Voy a recuperar la autoridad. Ah, tú eres canadiense, claro, es verdad que... Bueno, vamos a ver diferentes costumbres navideñas y tú tienes que averiguar si son falsas o son verdaderas. Es igual que hemos hecho con el 3D, pero ahora con costumbres navideñas, ¿vale? La primera es... Esto me va a gustar. El tío de Nadal. Esto es típico en Cataluña. Es un tronco con ojos y cara que se le da de comer cada noche. Con una capa y una manta hasta que en Nochebuena los niños golpean el tronco y el tronco caga, literalmente, regalos. Caga regalos. Vamos a ver cómo lo hacen. O sea, esta sería la tradición y esto... Darle, darle. ¡Ca da tío! ¡Ca da tío! ¡Tiero regalos! Y el tronco caga caramelos. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Bravo! ¡Qué interpretación! ¡Qué bárbaro! Y has conseguido que se cague. Yo he pasado tiempo en Barcelona y la verdad es que nunca había visto nada igual. Y la verdad es que prefiero no volver a verlo jamás. Pero... Por otra parte, creo que igual va y es real, porque vais vestidos igual y parecéis gondoleros sin gondola, que se han perdido y han aparecido en Cataluña. Real. 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 Es real. Vamos a ver las imágenes. ¡Sí, señor! ¡Correcto! ¡Sí! La siguiente sería de Australia, ¿vale? Es de Australia. La noche del 21 de diciembre entra en las casas un señor disfrazado de canguro que se llama Taki Taki Boing Boing y que reparte dulces y regalos dentro de la bolsa Omar Supio. ¿Vale? Y se los va regalando. Bueno, vamos a verle. ¡Adelante! Tiki Tiki Boing Boing. Muchísimas gracias. Gracias. Taki Taki Boing Boing. Me gusta esta tradición, ¿verdad? Falso, totalmente falso. Falso, falso. Falso. Largo de aquí eres falso. Largo. Falso. 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 Correcto. Falso. 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 Bien, siguiente costumbre navideña. En Austria. En Austria lo que hacen es que sacan por las calles un monstruo vestido de demonio que va asustando a los niños con palos y cadenas. Que salgan, por favor. ¿Auténtico o falso? Navidad. Niños. Todo es real. Demonios. Real seguro. Real como la vida misma. Real? Real. Real y aterrador. Ajá. Lo vemos porque sí es real. Correcto. El señor. El señor. El señor. El señor. ¿Qué ganas de amargar en la Navidad los niños? Los austriacos están muy mal de la cabeza. Claro. Y por último. Esta es de Honduras, llamada el Tartalón. En la noche vieja lo que hacen es que se coge siempre al padre de familia el día Pero si no es real debiera serlo Ahora lo verás es Honduras y toda la familia le estampa en la cara un pastel por cada mes Entonces por favor que entre el padre de familia Bienvenidos, bienvenidos Y van diciendo deseos, por ejemplo dicen Dicen ¡Enero! Vale ¡Febrero! ¡October! ¡October! ¡Vájara! ¡Se va a ahogar! ¡Diebre! ¡Pobrecito! ¡Año! ¡Una de las mordas! ¡Ya viene de vuelta! ¡Un mes de marco! ¡Pobrecito Rocky! ¡No puedo que lo vayas a ahogar! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Ay que se ahoga! ¡Feliz! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡No me puedo! ¡Está bueno! Traer caballitos para limpiarnos Esta costumbre de Honduras ¿Crees que es auténtica o que es falsa? No Tiene que ser falsa Porque este hombre te debe dinero Pues efectivamente es falsa Sí, cuatro de cuatro Un 70% Todas, todas Sí, sí Gracias Bueno, estáis hoy Gracias